¡Gracias! Bienvenidos a una nueva edición de Radio Fotoforum. En cada podcast hablamos de un tema relacionado con la fotografía de boda. Hablábamos hace unos días de la importancia del neuromarketing, por ejemplo, con Carol Marín. También hemos hablado de la capacidad de adaptación con fotógrafos veteranos como Kake Regueira y Tony Limeres. Porque si no es fácil sacar adelante un negocio, imagina mantenerlo con cifras positivas durante varias décadas. Y hoy en este programa vamos a tratar otro tema que suele convertirse en una preocupación entre los que se dedican a la fotografía de bodas de forma profesional y también entre los que se quieren dedicar en un futuro pero todavía están empezando. El precio. ¿Es caro un reportaje de boda? Si tiramos los precios conseguiremos más clientes o conseguiremos peores clientes. ¿Cuándo podemos percibir que es el momento de subir tarifas? ¿Estás llegando a las parejas que quieres con las tarifas que tienes? De todo eso y más hablaremos enseguida con los invitados de hoy en Radio Fotoforum. Os recordamos que tenemos un teléfono para que si alguien quiere participar mandando una pregunta por WhatsApp o una nota de audio lo puede hacer a través del 689 76 56 56. El precio de los reportajes de boda es el tema del que hablaremos hoy en Radio Fotoforum. ¡Empezamos! Pues en una encuesta reciente entre fotógrafos y videógrafos, se planteaba qué es lo que más preocupa a los profesionales del sector y entre varias opciones, que si el intrusismo, que si la saturación de workshops, una de las respuestas más repetidas ha sido la de los bajos precios en los reportajes de boda. Así que vamos a profundizar en ese tema y vamos a hablar con dos puntos de vista de referencia, el de Mandragora Studio, desde Guipúzcoa, y el de Pedro Etura, de Etura Weddings, desde Zaragoza. Unai, de Mandragora Studio, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal estamos? Y Pedro Etura, de Etura Weddings, bienvenido también. Buenos días, desde Zaragoza. Unai es el 50% de Mandragora Studio, junto con Xavi, los mandragoros, que se les conoce de forma cariñosa. Vosotros mezcláis esa fotografía artística con el fotoperiodismo y con unas poses muy poco melosas, podríamos decir. En vuestras parejas no hay corazoncitos y como un romanticismo extremo, sino que es como muy verdadero todo lo que está pasando. Bueno, no sé si es verdadero, pero al final yo creo que siempre nuestro discurso es que hacemos bodas a vascos. Estamos muy acostumbrados a hacer bodas a vascos y aquí igual los sentimientos y las emociones se dejan un poquito más de puertas para adentro. Pero no es que no las tengamos, pero igual no las mostramos más que en otros sentidos. Siempre decidimos que hacemos un tipo de bodas, hacemos una broma entre nosotros, de bodas para no moñas. Es verdad que nos hemos acostumbrado a manejar muy bien a las parejas desde la distancia, uno a metro de otro, no hace falta que te toques. Claro, bueno, yo no sé si eso es porque sean vascos o porque es vuestro estilo, pero es verdad que ves una foto de Mandragora Studio y queda bastante claro que es vuestro. Igual que con Etura Weddings me pasa lo mismo. Que ves, bueno, se nota el bagaje periodístico de cuando trabajabas como fotoperiodista, las fotos de Etura han sido publicadas en el país, en el mundo, en La Vanguardia. Y siempre desde un punto de vista muy discreto, donde se nota que no se interviene mucho en la acción, a mí lo que me fascina de las fotos de Etura es que muchas veces cuentan dos historias en la misma foto. No es solamente una pareja que se da un beso, sino que es una pareja que se da un beso mientras un niño está mirando, mientras el perro se come la croqueta. Pues así es, esa es una de mis obsesiones, intentar no ser simplista en la aproximación a la fotografía de boda. Y bueno, como también he trabajado de fotoperiodista, pues eso, como también he trabajado de fotoperiodista, pues es lo único que sé hacer, no es por otra cosa. No es que yo elija que los novios sean así. En ambos casos sí que me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen de los puntos que han marcado vuestra trayectoria, porque yo creo que a lo mejor si Etura no hubiera recibido un premio Lux, o si los mandragoros no hubieran conocido BodaEfre, por decir algo, o si Etura no hubiera hecho bajo otra marca 120 bodas al año, cuando todavía no estabas bajo el paraguas de Etura Weddings, pues no seríais quienes sois ahora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que han marcado vuestra trayectoria, Unai? Puntos clave, a ver, no me quiero enrullar mucho. Pero lo vas a hacer. No, lo voy a hacer muy corto, venga, va. Que además Beatriz nos ha dicho que se tiene que ir prontito. Yo llevo 23 años en esto, entonces al principio empecé como todo el mundo, viendo esto como un negocio, hacías bodas pues más o menos a un precio, ibas a cantidad de bodas. Llegó un momento, lo he dicho más de una vez a la gente que me pregunta si recomiendo ir a BodaEfre, yo fui a BodaEfe, al de los Crisman le llamo yo, me parece que la gente dice que es el segundo, y ahí me sirvió mucho para ver cómo estaba el patio, cómo estaba el panorama nacional, que me quedé súper sorprendido de la calidad que había, y me pareció interesante para conocer el tema de los precios. A veces cuando estás en tu burbuja no te das cuenta de si tienes precios buenos, precios malos, altos, bajos. Yo en ese momento me di cuenta inconscientemente de que estaba tirando precios, como quien dice, pero es que tampoco tenía referencias o tenía unas referencias de dos o tres fotógrafos de la zona, que es otra cosa que nos ha pasado con las redes sociales, con internet y todo, que nos hemos lanzado todos a conocernos más a nivel nacional. Yo ahora conozco más a la gente a nivel nacional casi que a la gente local, y eso a mí me abrió los ojos, fue un punto de inflexión bastante importante. ¿Y en el caso de Pedro, de Tura? Sí, pues parecido a Unai. También tuve dos momentos que fueron para mí clave para darme cuenta de lo que quería y lo que tenía que hacer en el mundo de las bodas. Uno de ellos fue, como tú comentabas, tenía otra empresa y hubo un año que efectivamente entre tres hicimos 120 bodas. Y eso a mí, aparte que me colapsó por completo y tuve que dejar la fotografía de bodas durante dos años, eso me dejó marcado y me dio pie a pensar que ese no era el modelo de negocio que yo quería. Entonces sí que empecé a ver a partir de entonces que el negocio de la fotografía de bodas para mí tenía que ser algo muy personal, muy fotografía de autor y por qué no coger referencias de fotografías de autor que existen en otros campos de la fotografía. Eso fue uno de los puntos clave. Y el otro que te comento es, efectivamente, y claro, decir aquí Boda F parece que nos patrocina Andrés, de momento no, efectivamente, pero fue así. O sea, yo vivía también en una realidad mucho más local y en una realidad en la que la fotografía de boda no conocías contenido de otros fotógrafos fuera casi de tu barrio. Entonces, de repente, enfrentarte a esa realidad internacional de la cantidad de cosas que se hacían que para mí eran flipantes y que ver que había gente que compartía mi discurso, que la fotografía de boda podía ser lo que tú quisieras que sea y poderla elevar a la categoría de artística como cualquier otra disciplina de la fotografía. Entonces, esos dos puntos fueron clave para mi carrera fotográfica. Tu trayectoria, el tiempo que llevas destacando como fotógrafo de bodas. En este podcast vamos a hablar del precio y para valorar si algo es caro o barato, claro, nos tenemos que centrar en el esfuerzo que lleva, el valor artístico añadido, etc. Muchas veces, y seguro que os ha pasado alguna vez, que os habéis encontrado con gente que a lo mejor por desconocimiento o cualquier cosa consideran que es muy caro. Hombre, pero si solo le das a un botón, ¿cómo puedes cobrar 2.000 euros o 3.000 o lo que cobre cada uno si solamente aprietas a un botón? Esa es una frase que a veces escuchamos muchas veces y que se puede utilizar como el símil de no, no, si Cervantes solo utilizaba un bolígrafo, pero fíjate lo que escribió, ¿no?, por ejemplo. En vuestro caso, para valorar si es caro o barato, ¿cuánto tiempo podéis dedicar a una boda? O sea, porque claro, hacer fotos no es solamente apretar el botón. Lo que hablamos siempre de, ya no solo editar y maquetar el álbum, es tener una línea de negocio y ¿cuánto tiempo podéis dedicar a una boda? Venga, Pedro, empieza tú. Vale, pues mira, eso yo lo he calculado muchas veces, ¿no? Y efectivamente, pues una boda, claro, sin contar, claro, qué tiempo de formación, dividiéndolo entre las bodas, cuánto te saldría por, sino simplemente de horario, o sea, tiempo de lo que has estado en la boda, de maquetación, de ver las fotos una y otra vez, de quedar con los clientes, de escribirle los mails, de... Yo calculo que unas 30 horas. Muy bien. Sí, nosotros andamos por algo parecido, 30 más o menos, contando desde el principio, desde que te contactan los novios, bien por mail, teléfono, lo que sea, quedas con ellos, la boda, retoque, procesado, maquetación y entrega. Pero ojo, que le dices a la gente que metemos 30 horas, a la mayoría de los fotógrafos que vienen a nuestros workshops, a nuestros cursos, y alucinan, porque para llegar a esas 30 horas, cuántos años hemos estado, tanto Pedro como yo, metiendo muchísimas más horas. Claro, es que si tú, por ejemplo, dedicas a una boda un mes, por decir algo, y estás ahí, en realidad, y estás cobrando mil euros, imagínate lo que te sale en las cuentas. Entonces, una forma de hacer más rentable una boda es conseguir optimizar el tiempo y gastar menos tiempo en hacer, en obtener el mismo resultado. Editar más rápido, utilizar, bueno, cualquier cosa que sirva para optimizar el tiempo, ¿no? Ese sería un consejo para el que dice, yo quiero rentabilizar mejor mis bodas. Bueno, pues gasta menos tiempo, ¿no? Es de los consejos más importantes que se puede dar, yo creo. Por eso, cuando la gente habla de los workshops, que ahora mismo dicen que el mercado está saturado, del tema de aprender, y digo, aprender, nunca hay saturación por aprender. Porque si tú optimizas todos estos tiempos, vas a conseguir... Yo me parece que una persona, por ejemplo, que cobra mil euros y mete cinco horas en su boda, no es barato, está muy bien, lo tiene súper optimizado. Ahora, si tú cobras dos mil euros y metes cien horas en esa boda, pues la estamos cagando, ¿no? Él está ganando más dinero ahí. El problema que tenemos en este país es que parece que a la gente el tiempo es gratuito. Y no, 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 el tiempo es dinero. Claro, tenemos que distinguir... Sí, sí, Pedro. Sí, no, no, coincidía con Unai, ¿no? Que es una valoración que tenemos que hacer, que es muy importante. O sea, que es que vale mucho, o sea, que el tiempo que invertimos al final es mucho. Y si vas a cobrar mil euros es que sencillamente es que no salen los números, es que no te llega para comer. O sea, no es una cuestión de, bueno, así cojo más bodas, ¿no? Es que sencillamente no te llega. O sea, no sé cómo se hace ese cálculo, pero es que no te llega. En vuestro caso, me imagino que desde que empezasteis hasta ahora, las tarifas han ido adaptándose, ¿no? A vuestro estilo de fotografía y a vuestro estilo de cliente. No sé cuándo es un momento clave para decir, vale, voy a subir presupuestos, voy a subir tarifas. Y si eso conlleva un cambio de cliente, porque a lo mejor está claro que si tú ofreces bodas a 500 euros, el tipo de cliente que te va a contratar es muy distinto cuando estás ofreciendo bodas a 3.000. Aunque las fotos sean las mismas, pero directamente llegas a otro tipo de público. No sé, en vuestro caso, ¿cuándo os habéis planteado decir, tengo que subir? No sé si lo hacéis en plan de, una vez al año subo precios o es en plan de, no, ahora que he ganado un premio voy a subir precios. ¿En qué momento creéis que un fotógrafo tiene que subir la tarifa? Bueno, pues para mí, es que tengo mala conexión. Bueno, ahora, para mí un momento clave y obvio que dicta la ley del mercado es sencillamente que si yo quiero tener 15 bodas al año, si en octubre tengo ya las 15 bodas, está claro que tengo que subir el precio porque he llenado la temporada de bodas muy pronto. Entonces, quiere decir que tengo demanda y que tengo que subir el precio directamente. Y luego, hay un factor para mí que es importante que es emocional también. O sea, tú sabes que... Te perdemos, Pedro. Sí, te perdemos, Pedro. Pedro vuelve. ¿Me paréis? Sí, esta última frase no te hemos escuchado. Pero la voy a... De hecho... Tenéis que... Vamos a ser chivatos y vamos a decir a la gente lo que está haciendo Pedro en lo que se está conectando otra vez. El tío con su cachaza nos está hablando desde su coche rodeado de cartones que se ha puesto a modo de... De parapeto sonoro. Como consiga hacer una captura de pantalla os la hago para que la veáis en los jones en el foro de un huevo. ¿Qué? ¿Ahora se me oye mejor o no? Sí. Ahora se te oye mejor, sí. Vale, vale. Hablabas de que eso, de que un momento es cuando tienes las bodas que te has propuesto hacer durante un año, si las tienes en octubre es momento de subir tarifas. Exacto. Y otro momento clave para mí de subir tarifas es... Hay un factor emocional, ¿no? Que tú sabes, tú sientes que está siendo barato o caro respecto al mercado. Entonces, eso es importante saber percibirlo y adaptarte a ello, ¿no? Y para mí, muy importante, cuando cambias la calidad del servicio, tienes que subir tarifas. Calidad del servicio no me refiero a calidad fotográfica. Me refiero a la calidad del resto de los aspectos de tu negocio. De cuándo entregas las cosas, de cómo lo haces, cómo agasajas al cliente, ¿no? En cierto modo, o sea, para mí eso es parte importante. Y luego es verdad que hay una parte de posicionamiento de clientes. O sea, por ejemplo, en una barrera de 2.000 euros, ahí puede haber un cliente muy diferente entre unos y otros, ¿no? Entonces, tú también, ahí te posicionas no solo por precio, sino también por estilo. Eso es importante decirlo. Y no es lo mismo que te contraten una persona que tiene mucho dinero y que ha oído que estás de moda, por ejemplo, que una persona que va a hacer un esfuerzo grande por pagar lo que tú cobras, ¿no? Entonces, posicionarte bien con el tipo de cliente que quieres es parte importante. Y eso no solo lo da tu caché o lo que cobres, ¿no? Sino lo da también el tipo de fotografía que hagas y cómo te expreses hacia afuera, cómo te expreses en las redes, cómo vendas tu marca, ¿no? En tu caso, Unai, ¿ha habido algún momento que hayas tenido muy claro que llegaba el momento de subir precios? ¿O has sido adaptándote? Ha sido una adaptación continua, pero yo, por ejemplo, a mí me pasó cuando esa vez que fui a Boda F, al segundo Boda F, me di cuenta que estaba bajo de precio comparándome la calidad que tenía yo con el resto de la gente que conocía allí. Y es cuando abrí los ojos y dije, estoy haciendo el canelo. La calidad que tengo yo no se corresponde con el precio que estoy poniendo. Claro, ¿qué pasa? Que tenía un montón de bodas, pero me pasa un poco lo mismo que a Pedro, que acabas más quemado que la moto un hippie y no puedes andar así por la vida. Dije, bueno, voy a arriesgarme, voy a subir el precio. Tenía trabajo y subí precio. ¿Qué pasa? Automáticamente yo creo que si subes el precio te baja la cantidad de bodas, pero es que es lo que tenemos que buscar todos, ¿no? Tenemos que buscar menos cantidad, mejor calidad. Vas a atender mejor a tu cliente, cada uno se va a sentir mucho mejor tratado que si tienes 100 bodas o tienes 60. Si tienes solo 20, nosotros manejamos unas 20 bodas al año. Tampoco queremos mucho más, porque es que yo me he dado cuenta que al final, si tienes más de 20, empiezas un poco a renquear. También quiero decir que trabajamos en otras disciplinas fotográficas, como en la industria, gastronomía y otras cosas, que a mí me sirven por lo menos para desconectar y luego volver a las bodas igual con más fuerza. Si solo me dedicara a las bodas, me volvería un poco loco. Bueno, y tú también compaginas otras disciplinas, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro, por ejemplo, con el tema que ha dicho de hay que tener cuidado cuando llegas a un rango de precio de más de 2.000. Lo más difícil ahí es conseguir el cliente que quieres tú. La gente yo creo que va a entrar, dependiendo cómo seas, se van a sentir identificados contigo, y Pedro seguramente va a tener un tipo de cliente, nosotros vamos a tener otro tipo de cliente, cada uno va a tener un tipo de cliente. Algunos podemos tener clientes en común, pero ahí ya depende de la personalidad que transmitas tú como fotógrafo a través de tus fotos o de ti mismo, cómo te comuniques por las redes sociales. Ahí es cuando vas a empezar a captar a la gente, te va a mirar de otra manera. Si estás en el rango de precio de hasta 1.000 euros, yo digo que entras en un saco que hay mucha gente, hay muchos garbanzos y la gente no distingue entre uno y otro. Claro. Sí, sí, totalmente. Qué gran tema es, Che. No, es que, a ver, yo entiendo que muchos fotógrafos tengan miedo de subir tarifas por el miedo de decir, bueno, pues es que tengo 20 bodas para el año que viene y si subo tarifas igual me quedo en 10. Pero hay que tener en cuenta que ganas lo mismo si pones 20 bodas a 1.000 euros que 10 bodas a 2.000 euros. Lo que pasa es que no puedes subir tanto de golpe, no puedes duplicar el precio. Entonces yo me imagino que vuestras subidas han sido paulatinas, no de repente vas a pasar de 1.500 a 3.000, ¿no? A ver, a mí me ha pasado que he escuchado a gente que ha ido a cursos de fotografía, no vamos a decir nombres de ningún tipo, pero que de repente han ido a un curso que les han dicho que tienen que cobrar 3.000 euros, han venido muy de arriba. Y han pasado de 1.000 a 3.000, ¿no? De 1.000 a 3.000 y dices, hombre, eso es... Y han caído desde muy arriba. Y son como un piano. Claro. Bueno, eso es estrellarse también. O alguno le ha salido bien, porque igual tenía la calidad de 3.000. Y no digo que no, pero si todos se han animado a hacer eso, se han pegado, yo soy gente que se ha pegado buenas leches. Y luego también tenemos que tener un poco de autocrítica, ¿no? Nosotros también saber mirar nuestra fotografía y más o menos valorar qué es lo que creemos que cuesta, ver dónde vivimos, ver dónde nos queremos posicionar. Pedro está en Zaragoza, nosotros estamos en el País Vasco. Hay que saber cuál es el tope también de tu lugar, ¿no? Y si tú estás dispuesto también a moverte, nosotros este año hemos hecho más bodas a nivel nacional que a nivel local, y si te apetece hacer eso. Hoy hemos hecho un par de bodas internacionales, incluso acabamos de venir de Bali. Y dices, pero ¿te merece la pena irte hasta allí por tal precio? A mí sí me ha merecido la pena por el precio que hemos cobrado. Pero ¿quieres que sea tu modo de vida? ¿Tienes familia? ¿Las incomodidades que conlleva? ¿Las presiones? ¿Los idiomas? No sé, Pedro, ¿qué cuentas? ¿Qué opinas? Sí, o sea, que hay que valorar, claro, tu situación personal lo primero, claro. Porque igual no te conviene, o sea, igual podrías disfrutar con 10 bodas al año y luego tener tiempo para hacer otros trabajos. O sea, que luego cada uno es un mundo, ¿no? Y si tiene otros ingresos de su pareja, yo qué sé. Eso cada uno tiene que valorar, ¿no? Pero sí que es verdad que la fotografía de boda cada vez está tomando más relevancia y cada vez yo creo que es más sencillo justificar un precio alto, ¿no? O sea, que no hay que justificarlo. Porque para mí hay dos razones básicas por lo que es el precio de la fotografía de bodas. Una, el tiempo invertido, que no se corresponde a lo que el cliente suele percibir, es el día de la boda. Eso uno. Dos, que es fotografía de autor. Y cuanto más personal seas, más caro puede ser. Si lo que haces tú solo lo puedes hacer tú, pues imagínate, ¿no? Puedes subir el precio mucho. Y luego una tercera cosa que se me acaba de olvidar. Porque sí, aquí entre cartones. Y bueno, me saldrá después y os lo diré. Es como el gran truco. A mí una cosa que me parece muy súper interesante de la que acabas de decir. Es más fácil igual justificar un precio alto por la personalidad o la autoría que un precio bajo realmente. Porque a veces me he metido en foros y en sitios de internet de novias que a veces veo los precios que manejan y digo, pero ¿esto cómo puede ser? Que si queréis entramos en ese tema de precios. Pero si tú estás haciendo por 1.500 euros preboda, posboda, boda, álbum, álbumes de padres y fotocall, por ejemplo, y vídeo, que incluso he visto yo de todo eso por 1.500, mi pregunta para ser fotógrafo sería, ¿qué ganas? Claro, incluso si nos ponemos a mirar quién hace el precio más bajo, siempre vamos a encontrar a alguien que lo haga más bajo que nosotros. Hasta gratis. Claro, o sea, entonces, si queremos destacar por algo, que sea por nuestras fotos, porque si queremos destacar por precio, desde luego siempre va a haber, siempre, una persona, un aprendiz, el cuñado que quiere aprender a hacer fotografía que va a hacer la boda más barata. Lo que pasa es que yo pienso que ese cliente que busca, no, es que tú me lo haces por 1.500 y él por 1.450 y que está debatiendo cuál es su fotógrafo por 50 euros de diferencia, supongo que no es ni cliente de Unai ni cliente de Tura. No, y porque es que quiero huir de esos clientes porque simplemente es que les importa un pito que yo haya hecho una foto con tres capas. O sea, les importa un pito. La cosa es que han conseguido que por poco precio hacer la foto que ellos querían y hasta es que no van a valorar tu trabajo. Es que lo malo de eso no es que cobres poco y hagas 100 bodas, es que de esas 100 bodas muy poca gente va a valorar tu trabajo, o sea, tu misión personal. Solo van a valorar que cuántas fotos les has dado, si les has dado 1.000 o 6.000. Y si el álbum es así de grande o así de pequeño, pues no van a valorar tu visión, no van a ser apreciarlo. No va a ser un cliente que llega a ti porque, ostras, Pedro, ostras, Unai, ostras, Beatriz, me ha encantado, me ha impactado tu fotografía y quiero que me la hagas tú. Ostras, el precio se me va un poco de presupuesto de lo que pensaba, pero como me gusta tanto lo que haces, voy a hacer ese esfuerzo de no contratar no sé qué servicio y hacerlo para mí ese es el punto clave. Entonces, en base a eso, cuando te van diciendo esas cosas, cuando hacen esas experiencias, eso te ayuda a saber que tienes que subir los precios. Por supuesto, paulatinamente, pero bueno, siempre tiene que haber un año que sea el punto de inflexión. Siempre tiene que haber un año que igual en vez de subir esos 100 euros, igual tienes que subir 250 porque te has dado cuenta tú de muchas cosas, has analizado muchos aspectos de tu negocio, te has dado cuenta que tu nivel ha subido muchísimo, que estás dando un servicio de mucho más calidad, de que, no sé, de todas esas cosas de percepción del negocio que te hacen que puedas subir el precio. Y de lo más importante, yo creo que has estado tú antes con la clave, ¿no, Pedro? Que el público responde. Si tú para septiembre tienes cerrado todo... Claro, claro, exacto. O sea, es que es blanco en botella. Si has cerrado todo, es que al año siguiente... Bueno, nada más cerrar todo, al día siguiente tus tarifas tienen que subir ya. Eso no... Sí, te puedes poner un poco chulo. Sí, claro. Pues ahora sí que lo valgo. Y a ver, y que, claro, y bueno, y que claro que decías que da miedo, claro que sí. O sea, y a mí el primero, o sea, me da miedo, no sé, el subir el precio, ser autónomo, ir en ascensor, o sea, las cosas. Pero que al final, si todo el mundo te dice que esa es la técnica adecuada y que tú dices, pues haz caso, ¿no? O sea, porque al final es una ley del mercado básica que tienes que cumplir. Y yo, por ejemplo, te voy a retomar esto que estás diciendo tú, Pedro, porque lo puedo extrapolar, pero al revés. Vamos a darle la vuelta. Me da más miedo la gente que se pone metas y que dice yo para septiembre tengo que tener 30 bodas. Y si no las tengo, ¿qué hacen? ¿Bajar precio? Bajan precio. Sí, claro. No, así funciona el 90% de los fotógrafos de España. Sí. Entonces, lo que estamos hablando Pedro y yo igual es un poco utopía. Somos unos cuantos que vamos a nicho y sabemos que tampoco hacemos muchas bodas, queremos hacer menos con más precio, pero lo normal del fotógrafo a pie es que quiera tener sus 30, sus 40 bodas. Entonces, ¿qué pasa? Que como vean de un año para otro que para septiembre, octubre, no han cerrado X bodas, automáticamente empiezan o bajar precio o el tema de los regalos, que a mí es otra cosa que me da mucho, mucho, mucho miedo. Porque no sé dónde veis más peligro. Muchas veces los fotógrafos profesionales pues pueden a lo mejor temer que una persona reviente los precios, pero claro, hay que distinguir entre que oye, que mi boda me la hace mi cuñado porque es que se ha comprado una cámara y bueno, pues vale, pues está claro que no estás valorando la fotografía artística que puede hacer Etura o que puede hacer los mandrágoros. No es lo mismo el que de forma puntual hace una boda por amistad o porque es familiar directo de la pareja que el fotógrafo profesional que como dice Unai vive de eso pero revienta los precios porque a lo mejor no es un medio de vida, a lo mejor vive del trabajo de otro trabajo, de un trabajo fijo de lunes a viernes, por ejemplo, y esto lo hace como afición y entonces dice bueno, no me importa cobrar 400 euros por hacer toda la boda completa porque no es mi medio de vida. Supongo que ahí es donde hay más peligro para el mercado porque está reventando los precios. Sí, pero hay más peligro sobre todo no para el fotógrafo, para el resto de fotógrafos ahí donde veo el peligro es para el propio cliente que asume ese riesgo ese riesgo brutal de alguien que no está preparado para solventar situaciones de problemas que surgen en el día y que son situaciones que pasan de manera irrepetible y que no puedes... O sea, para mí un fotógrafo profesional la diferencia va a ser esa, es que vas a ver solventar una situación. ¿Cuánto vale eso? Pues lo que decimos es que con 400 euros estoy seguro que no tienes la capacidad para resolver eso. Y encima no solo eso, sino que tú mismo como estás cobrando tan poco, tú mismo le estás dando poca importancia al trabajo. Entonces, le vas a dar poca importancia a la edición, le vas a dar poca importancia a que falte esta foto, le vas a dar poca... Es que como son 400 euros, pues bueno, sí, pues me he perdido esta foto, no pasa nada, es que son 400 euros. Ah, pues mira, es que estas fotos han salido regular, pero bueno, oye, por 400 euros ¿qué quieres? Claro, entonces ese es el error. Es que mal para el fotógrafo y mal para la pareja. Claro. Y lo de los regalos, el problema que tienes es que es una trampa porque es un poco como un autoengaño, ¿no? Que nos hacemos los fotógrafos y que por qué no decirlo, o sea, que todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Pero hay que ser consciente de qué regalas, cuándo regalas y cuántas veces regalas, ¿no? Porque llega un momento que te vas autoengañando de no, esto lo regalo porque mira, es una posboda en el Cairo y fíjate, y qué oportunidad para mí. O es una... Entonces nos vamos autoengañando haciendo un montón de cosas gratis solo porque creemos que van a ser más espectaculares o porque nos escudamos en que vamos a tener un montón de beneficios colaterales, de que no va a haber un montón de gente porque es una posboda en Bilbao. O yo qué sé. Y ese me parece peligroso en cuanto al fotógrafo porque al final te vas autoengañando y vas haciendo cosas gratis creyendo que eso te va a traer un montón de beneficios. a ver, una vez puede ser, dos veces que nos haga una cosa súper curiosa que tal vez que a montón hacerla pues puedo entenderlo, pero... Pero por ejemplo regalar la preboda de forma sistemática como vemos que hay algunos fotógrafos que lo ofertan de esa forma. Oye, pues si te casas con... si nos contratas a nosotros como fotógrafos la preboda es gratis o la posboda es gratis. Eso yo lo he visto muchísimas veces como anunciado. Eso es una práctica muy habitual y que a mí personalmente me pone malo. En concreto. Primero porque ya por algo personal de que no me gustan las prebodas ni la posbodas. Es verdad. Las que hago al año igual hago dos prebodas o posbodas. Yo soy igual. Sí. Y segundo pues porque al final lo malo de todo eso es que la regalas con el cuento de que vas a empatizar más con el cliente porque te va a conocer. O sea, a mí eso no me vale de nada. O sea, yo soy muy majo y empatizo con el cliente cuando vine a ver y no necesito cuatro horas de pasar con alguien que no conozco y súper empatizando y súper no sé qué. O sea, es que a mí no me vale como no, la voy a regalar porque así empatizo con el cliente y me sale todo mejor luego. Pues a mí como eso no me vale no pierdo el dinero de esa forma ni el tiempo. Entonces, ¿queremos establecer esa oferta porque creemos que así nos va a contratar más gente? Vale. Pero no lo justifiquemos diciendo que es mejor para el cliente. No. Es simplemente que tú has montado ese modelo de negocio porque crees que con eso vas a contratar más bodas, ¿no? Y también pensar que el cliente que te contrata porque tienes una preboda gratis estamos en lo de siempre, ¿no? Claro, mejor no es el cliente que vas buscando, claro. Claro. Pero esa es la opinión de Pedratura, claro, eso no tiene más valor que eso. Pero sí que me imagino que en ambos casos a lo mejor os ha pasado que viene un tipo de boda que por el motivo que sea os apetece mucho hacerla porque es en un sitio que no habéis estado o porque los novios os transmiten una complicidad que dices guau, es que esto va a ser espectacular hacerlo. Si esa pareja os dice ay, pues me encantaría pero jo, se me escapa de presupuesto y es por el único motivo por el que no te contrato, no es ni por las fotos ni por nada, simplemente se me va de precio. ¿Alguna vez os podéis plantear decir ¿qué hago para recuperar este cliente que se ha marchado? A lo mejor no con un regalo pero no sé, darle otra oportunidad o decís oye, pues mira, este es mi precio y es inamovible. Mira, yo recuerdo una vez hicimos eso una vez, puedo decirlo porque me acuerdo muy bien de una pareja de editoria pero ya solamente por la forma como escribieron el mail, yo cuando recibimos mails por ejemplo que dicen hola, nos casamos en 2018 queremos presupuestos. Yo dejé de contestar un momento que dejé de contestar en Mandragora Studio los mails y lo contestaba mi socio Xavi porque le dije es que el siguiente mail que reciba esto igual le mando a la mierda porque es que si solo estás hablando de precio es que no me interesa para nada porque es que ni siquiera has entrado en la página web ahora queremos que obligatoriamente entren en la página web para que por lo menos vean, simpatizan con nuestras fotos. Pues esta pareja de Vitoria ya nos escribió un mail diciéndonos que nos llevaban años siguiendo que les encantaba nuestro trabajo que seguramente no podrían pagarlo pero que quieran hablan con nosotros para saber cuánto costaba y a ver si podíamos llegar a un acuerdo. Ellos tenían un presupuesto entonces yo le digo a la gente yo prefiero que tú me digas un presupuesto y que yo te pueda decir mira, hemos empacitado de tal forma yo sé que vamos a trabajar a gusto en la boda que eso también por mi parte por lo menos es un tanto por ciento muy grande de que tú salgas a disfrutar de la boda. Les dijimos vale, pero hacemos lo que nos dé la gana y ojo en un tiempo más corto. Es como si vas al supermercado y en vez de dices tú no puedes decir me llevo 20 naranjas por el precio de dos. No, no, te cobro dos pero te llevas dos. Entonces les hicimos la boda más corta hicimos con el presupuesto que tenían ellos adaptamos el presupuesto pero ojo no rebajamos no le dimos el mismo precio que a otros la misma cantidad de tiempo. Esa boda nos sirvió igual para despuntar un poco hicimos lo que nos dio la gana experimentamos y al final tuvo una consecuencia que la gente se quedaba con esa boda y decía pues que interesante la boda que hiciste en Vitoria y tal no porque fuera en Vitoria porque tampoco No, pero porque la pareja tenía esa conexión o algo que Exacto y al final se notaba en las fotos se notaba pero ojo de ahí a regalar que por ejemplo es algo con lo que yo estoy totalmente en contra que suelo decir a la gente que tú conoces muchos gremios por ejemplo Beatriz o Pedro que por ejemplo un carpintero te dice mira te hago el mueble y te regalo otro mueble una silla ¿conocéis? No Es que yo no conozco muchos gremios que hagan eso en nuestro gremio ¿por qué ocurre eso? No solamente estás regalando como dice la gente cuatro horas como ha dicho Pedro para empatizar con una pareja No, es que después de esas cuatro horas no sé cuántas horas tienes que meter también en guardar esas fotos en procesar esas fotos en entregar esas fotos es que estamos regalando jornadas de trabajo no estamos regalando como antiguamente oye mira como os habéis portado muy bien habéis comprado el álbum habéis hecho no sé qué te regalo una copia y tan a gusto y la gente lo agradecía no, no ahora ya no es una copia que tiene un valor X ahora se están regalando jornadas enteras de trabajo y pienso que si entramos en ese tema salimos todos escaldados Desde luego Sí, sí, Pedro No, pues un apunte siempre hay fórmulas si te encuentras con esa pareja que te ha escrito un mail de 40 líneas diciendo que te siguen hace tiempo que sensibilidad que tal, que cual que es una pasada pues bueno que no llega al presupuesto pues siempre tienes opciones facilitarle el pago pues en vez de cobrarlo yo que sé si lo cobras en dos veces o en tres pues ponerle otro plazo o decirte que te lo vas a dar todo en su boda y que el esfuerzo que ellos hagan económicamente lo van a ver reflejado en mi trabajo ese día y que lo voy a agradecer en forma de poner más interés si cabe o de darlo todo para que ellos reciban la respuesta a su esfuerzo pero al final regalar por regalar yo que sé y si vas a regalar algo no regales tu tiempo regala un álbum de padrinos eso es y es regalar y no es una cosa que deba ser como habitual pero bueno si al final lo quieres sí o sí quieres contar de esa voz y bueno pues yo que sé tienes el recurso del álbum de padrinos que te cuesta cero tiempo es importante te cuesta un clic de decir al oratorio y dos de padrinos y yo que sé y has perdido 50 euros y el cliente percibe que le has dado un regalo de 300 un apunte quiero hacer por ejemplo esto que está diciendo Pedro que estamos comentando hay que tener cuidado porque hay parejas que son muy honradas y te dicen estas cosas y tú ves que es de forma honrada y luego vas a su boda y ves que es una boda humilde que no se han gastado mucho dinero que encima ha hecho un esfuerzo en contratar a ti hay que tener cuidado porque hay ciertas parejas hoy en día que es una técnica muy habitual de conseguir mejor precio y mejor cantidad de cosas que te sueltan a veces una chapa impresionante después llegas a la boda y te encuentras con que los zapatos de la novia cuestan 2000 euros o que ha cogido un megacoche de 500 euros o que están yendo a un sitio que el cubierto cuesta no sé cuánto entonces hombre pedimos también desde aquí a las parejas que sean coherentes porque muchos colegas nos han dicho joder le bajé al precio a esta pareja porque me estaban diciendo que tal que no les llegaba y tal y dices pero luego se han hecho un viaje de 15.000 pavos y la novia me apareció con unos zapatos pues eso de 1500 de 2000 que dices coherencia también por las dos partes tanto por los fotógrafos como por los novios es decir es un poco coherente es porque si tú llegas y les haces precio a los novios les haces un tanto por un descuento lo regalas la preboda la posboda llegas a la boda y ves todo ese derroche yo te aseguro a las 9 de la mañana empiezas encabronada la boda muy encabronada oye ¿os ha pasado la situación contraria? es decir en vez de que un cliente quiera contrataros y no pueda por el precio y se os quede un poco como la espinita de decir jo pues este cliente esta pareja tenía muchos puntos para hacer una boda genial ¿os ha pasado lo contrario de que venga una pareja y que digáis vuestros no no es que ni aunque me pagues porque no consigo empatizar y que te digan no no que yo te lo pago pero al contrario y tú dices no no es que no eres mi cliente porque también hay que tener las ideas muy claras para rechazar una forma de ingresar dinero pero a lo mejor si dices es que de aquí no voy a sacar yo no voy a saber plasmar tu complicidad o veo que no tenemos química también es importante saber decir que no de vez en cuando ¿os ha pasado? ¿alguna vez han dicho sí los dos yo he cometido el error ese que dices tú al final por coger otra boda pues coger una boda que saber que va el problema es porque yo que sé porque no es tu cliente no es mi cliente igual su padre o un amigo le ha querido regalar el fotógrafo viviendo en otra época y y la novia que no le preocupaba las fotos y eso pues le viene un fotógrafo que ni conoce ni nada y que bueno sí que hago fotos documentales y que se la trae al pairo y que bueno el dinero no es problema y bueno si cuesto 3.000 cuesto 3.000 y si cuesto 8.000 8.000 pero esas parejas o sea la experiencia que he tenido porque yo he cometido el error de cogerlas al final es un problema seguro es un problema seguro porque no es gente que haya mirado ni tus fotos es que no tiene una expectativa diferente a lo que le vas a entregar entonces va a haber problemas siempre Pedro acaba de dar con la clave nosotros hemos cometido errores de no llegar a hablar con los novios directamente ¿por qué? porque te contrata su wedding planner son gente igual que de repente ni siquiera hablará contigo porque tiene una persona subcontratada que se encarga de este tema quiere que lo contrate lo contrata una madre hay gente que le hemos llegado a decir que no directamente porque decimos ya tenemos una norma si no hablamos con los novios no directamente por mucho que sea una sorpresa porque si esos novios no empatizan con nosotros les gusta un tipo de fotografía más clásica simplemente no entiende nuestra fotografía o nosotros no somos de su forma de ser claro ellos no van a estar contentos con el resultado y nosotros no vamos a estar contentos con la boda no vamos a saber lo que quiere el cliente y ellos no van a saber lo que van a obtener es muy difícil empatizar de esa manera hemos llegado a decir a gente que no porque nos han dicho oye mira os queremos contratar gente que nos ha dicho sí sí os queremos contratar desde ya pero nos gustaría por ejemplo cosas muy tontas que bueno a mí me parecen tontas y igual lo podríamos haber hecho pero sabíamos sobre la forma para hablar que no iba a funcionar que te dicen queremos que hagáis lo que soléis hacer pero queremos más fotos verticales que se vea el vestido entero que sean más así que sean más o sea nos dan más o menos un manual de estilo claro a continuación el siguiente mail fue gracias pero no podemos trabajar con vosotros porque vemos que el resultado nos va a satisfacer entonces os pasamos una serie de fotógrafos os aconsejamos estos fotógrafos que son un corte más clásico que creemos que puede encajar con vosotros así de sencillo o sea tampoco hay que decir no, no entiendes mi arte ni ponerse aquí de artista ni nada simplemente no me voy a disfrazar de algo que no soy porque al final si estamos hablando de precios y de rentabilizar nuestro tiempo y hacemos una boda en la que no conseguimos conectar con la pareja en la que ni cumplimos las expectativas de ellos como pareja ni ellos cumplen las expectativas de nosotros como fotógrafos en realidad estás perdiendo tiempo y no estás haciendo crecer tu negocio te estás tirando piedras a tu tejado claro sí porque es que esa boda no la vas a querer enseñar no la vas a poder enseñar no te va a gustar cómo ha quedado o sea es que es todo negativo lo que pasa que bueno que todos somos humanos y si estás en septiembre y has cerrado cuatro bodas pues vas a intentar cerrar la quinta aunque sepas que estás cometiendo un error y que a la larga va a ser peor pero esos errores yo los he cometido no creo que los cometa más seguro que se me escapa alguna pero pero bueno entiendo que ese es un error fácil de cometer porque y de los errores se aprende todos tenemos claro pero bueno yo en mi caso ahora que voy cerrando bodas más o menos yo ese error sí que no lo vuelvo a cometer jamás son errores que cometes y que al final como digo yo van al hígado y el ego la autoestima del fotógrafo también es una cosa muy delicada que de repente igual empatizas con una pareja pero te pueden empezar a decir cositas y tú empezar a plantearte cosas y decir a ver pero ¿quién lo estará haciendo mal? y al final dices bueno simplemente es que no tiene la culpa ni los fotógrafos ni los novios es que ha habido algo en el medio que no no ha habido empatía y ahí igual tenías que haber puesto tú mismo los parámetros para decir oye autocrítica no tienes que haber dejado que esta pareja igual le hicieras la boda por mi golosa que pareciera el sitio yo sí me gustaría hacer un inciso y es por favor que los fotógrafos no estén con el tema de que por ejemplo Pedro ¿para ti qué es una boda? un bodón es una palabra que se utiliza mucho o Beatriz mismo ¿qué es para ti un bodón? claro cada fotógrafo lo valorará de una manera algunos le darán más importancia a la pareja que sean más guapos o más cariñosos y otros a lo mejor no lo sé a lo mejor algunos le dan más importancia a la decoración por decir algo no es mi caso pero claro ese es un tema que yo por ejemplo cuando digo entre colegas porque sí porque es un bodón he dicho que sí porque es un bodón dice no porque va a ser en un sitio espectacular con una decoración espectacular y los novios guapos ¿has hablado con ellos? es la pregunta que suelo decirles yo no y digo tú no tienes ni idea de si eso va a ser un bodón o un truñón como un piano que a lo mejor os ha pasado también alguna vez de decir esto es la boda la boda del año la tengo aquí y luego llegas ahí y dices ostras pues es que no no solo no es la boda del año sino que me está costando sacar aquí una foto con complicidad que me estoy dejando la piel y no lo consigo y a veces no por irte más lejos que es una frase que le decía otro día a una amiga fotógrafa también Patricia desde aquí un saludo además que es amiga tuya Patricia Vara un beso desde aquí que nos preguntaban a nosotros por la boda de que hemos hecho ahora en Vario de Indonesia la experiencia bien pero pero no por irte más lejos vas a tener una boda mejor ni porque la boda sea espectacular a nivel de efectos de sonido de artisteo de lo que sea si no empatizas con la pareja te vienes con un sabor de boca un poco agridice a lo mejor tienes la boda en el pueblo al lado de tu casa que resulta que es la boda la que más cariño le tienes puede ser claro porque haces lo que te gusta a mí un bodón es una boda donde me dejan hacer lo que me dé la gana y donde me dicen Pedro en serio no quiero ni un o sea lo del reportaje es que no quiero no cinco minutos sin llevar tarde no no quiero ni una sola foto o sea para ti un bodón es que no haya ni un solo posado que sea todo ni un solo posado y voy a hacer lo que me dé la gana mira pues para mí prácticamente este año os pasó que una chica nos dijo quiero que vengáis a mi boda pero no quiero ni una foto además fue después de Proyecto Lázaro una cosa que tenemos con lo del Marco Rojo y tal de formación y el sábado siguiente terminamos el viernes a no sé qué hora y el sábado después de cinco días de estar ahí dando clase que acabas destrozado el sábado tocas a boda y esa chica vino y dijo no, no quiero fotos de pareja no quiero tal y el baile poco y tal y yo dije joder es la boda perfecta para después de cinco días que estás que no puedes ni con tu alma porque a mí por lo menos la sesión de parejas igual lo que más me pone nervioso donde parece que tienes que estar más a la altura esta cosa que tenemos los fotógrafos de que parece que la boda está bien o mal dependiendo de cómo haya ido la sesión de pareja que me parecía una cosa ridícula yo llego un año que ya me di cuenta de que era una tontería con un piano eso que tienes que valorar la boda entera y la sesión de pareja pues hay fotógrafos por ejemplo como Pedro que no le dan ninguna importancia es más si la pueden alular mejor yo igual me gusta hacer alguna que otra foto pero cada vez estoy bajando más el pistón y a los novios les digo si queréis cinco minutos mejor que 35 oye tenemos un tipo de pareja igual muy curiosa que no les gusta el posado no sé nosotros tenemos muy especificado también el tipo de pareja que tenemos que tiene una edad que son gente práctica y yo creo que saquéis lo que pasa durante el día y a mí cuanto más desapercibido pases mejor claro y muchas parejas que también insisten en que no quieren perderse su propia boda a mí si te me llevas dos horas a hacer un reportaje a las bardenas reales por decir algo y si es muy bonito pero me estoy perdiendo tiempo de estar con mi gente pero bueno eso cada cliente es un mundo habrá los que piensen lo contrario claro oye tenemos un número desde luego nada tenemos un número de whatsapp en el que muchas veces nos llegan consultas y sabiendo que ibais a estar vosotros participando en este podcast pues nos ha escrito Tino de Murcia hace un tiempo y nos hace la siguiente consulta dice llevo 20 años en el gremio y cada vez me cuesta más llegar al final del año con las deudas pagadas muchos compañeros me dicen que baje precio pero me parece una guerra que seguro que perderé tengo que renovar el estudio no sé si mi estilo o sea algún consejo pide gracias ya a seguir que puede hacer una persona que seguro que muchos identifican con Tino que sí que él hace todo lo que puede pero no llega a pagar las deudas a fin de año ¿qué hay que hacer para avanzar? para poder subir tarifas porque a él le aconsejan que baje fíjate ya pues yo decirle a Tino que primero que sepa que eso es algo que nos ha pasado a todos en un momento u otro o sea que no se preocupe porque es algo habitual y es algo que en toda carrera fotográfica y proceso creativo va a pasar sí o sí a mí a a Unai y a todo el mundo o sea que primero que no está solo así que por eso no se preocupe y segundo para mí es un mal consejo que baje el precio porque el mismo ya lo sabe el mismo ya sabe que eso es entrar en una guerra que al final va a perder porque la guerra que ganará precio más bajo es el precio más bajo es el que gana o sea es que no no hay más truco y entonces es una guerra que efectivamente es contraproducente ¿qué consejo le podría dar? siendo que yo no soy un especialista pues para mí es que tiene que cambiar igual aspectos de su negocio o sea cambiar el estilo tampoco porque es que si él ya ahorita viene haciendo fotos y es como es simplemente tiene que llegar al cliente que le guste lo que hace igual el problema está que no está llegando a ese cliente entonces yo creo que tiene un problema de seguro a ver hablo por hablar no tengo ni idea pero igual es un problema de comunicación más que problema ni de estilo ni del precio que tenga yo creo que es un problema que será un problema de comunicación y que tiene que llegar al cliente que por lo que sea no está llegando sin saber nada más tampoco puedo decir nada más si sin saber nada más si nos ponemos a especular yo me puedo sentir identificado yo en su momento tuve un estudio a pie de calle estuve fotógrafo con mi cuenta después estuve también con un quise tocar el tema de estar a pie de calle estuve 5 años y me puede pasar lo mismo que le ha pasado a Tino yo veía que trabajaba como un burro y que cada vez ganaba menos que entraba el dinero y se iba tiene que medir también la rentabilidad de si su estudio que es una pregunta son cosas que yo le estoy diciendo a mucha gente que me pregunta tienes que mirar si la rentabilidad de tu estudio es interesante o no es interesante porque hay gente que se piensa que por tener un estudio a pie de calle y tener abierto ahí para sus fotos de carnet a veces se piensa que hacen un servicio al pueblo como si fuera una ONG y dices vale podemos ser una ONG pero ten cuidado ¿a costa de qué? porque igual estás pagando yo he pagado un dineral por mantener el estudio a pie de calle pero realmente el estudio a mí no me aportaba absolutamente nada más que gastos y gastos y gastos en cuanto quité el estudio al mes subí los precios de mis paquetes de bodas porque me quité una cantidad de gastos fijos que no iban a ningún lado veía que mis parejas con el tema de las redes sociales internet te contactaban prácticamente vía web luego puedes quedar con la gente si quieres un despacho pequeño como hace gente como hacemos Pedro y yo por ejemplo o una cafetería como hacen otros cada uno que quiere como quiera pero igual su problema está en que su estudio no está siendo rentable y lo tiene ahí y dice tengo que mantener el estudio a muerte y dices no a muerte no si no es rentable un producto se quita claro fíjate en las opciones que da es renovar el estudio renovar el estilo y los consejos que le dan a algunos compañeros es que baje precio y vosotros habéis pasado de esos consejos y decir el estudio fuera el estilo no tienes que cambiarlo lo que tienes es que llegar al cliente al que le guste tu estilo que al final hay parejas para todos los gustos y saber llegar ¿no? el estudio significa renovarte tú hasta qué punto te puedes renovar igual es mejor que te renueves tú primero y después tu estudio es que la gente se piensa que a veces que por pegarle una pintura a un lado de cara al estudio de repente desde su fotografía sigue siendo la misma no, y no está mal o sea al final cada fotógrafo tiene su estilo y es perfecto o sea y está claro que yo hago unas fotos distintas de las que hace Pedro y Pedro hace unas fotos distintas de las que hace Unai y Unai hace unas fotos distintas de las que hace quien sea pero es genial o sea yo nunca le diría a un fotógrafo cambia de forma de hacer fotos porque aunque sus fotos me parezcan horrorosas a mí pues habrá una novia o un novio que les encante que digan ah sí pues mira es justo lo que me gusta el posado encima de la cama como en los años 90 pues perfecto o sea genial perfecto si tiene clientes claro pero siempre hay clientes lo que pasa es que hay que saber buscarlos yo creo que siempre hay clientes lo que pasa es que saber buscarlos no sé saber llegar ¿no? lo que decíamos bueno el número de Whatsapp es el 689 76 56 56 para que si alguien también tiene otra consulta para programas futuros que lo tenga ahí apuntado 689 76 56 56 otra pregunta es claro Etura trabaja en Zaragoza Unai trabaja en Guipurgoa ¿cambian los precios por zonas? o vosotros que tenéis contacto con compañeros de toda España ¿es distinto los precios o el rango de precios que se tienen en una comunidad autónoma que en otra en el norte en el sur etcétera? yo creo que sí no es obvio ¿sí? o sea no podemos dar un consejo de mira el precio estándar es 2000 euros tanto si vives en Canarias como si vives en Galicia a lo mejor hay que adaptarse un poco a la zona Sí yo creo que sí no tiene nada que ver una por ejemplo la zona de Galicia lo que cuesta vivir en Galicia por ejemplo lo que cuesta el supermercado lo que cuesta aquí lo que cuesta en Zaragoza cada sitio es un mundo diferente ¿no? de la misma forma que el eterno dilema que tengo yo por ejemplo con Xavi con mis socios sí te viene una pareja de fuera por ejemplo que están acostumbrados a pagar pues 5000 10.000 euros dólares por ejemplo si viene un americano es que el cliente se está viniendo mucho americano y mucho inglés a casarse aquí ¿tendríamos que hacerles el mismo precio? en principio sí pero estamos al final acabando de ofrecer a la gente una calidad buena a un low cost es un tema delicado yo tengo claro que a tu pregunta cada zona está claro que es un precio diferente otra cosa es que te toque a ti salir es más complicado cuando te toca salir y te llaman del país vasco por ejemplo de Zaragoza y tienes que ir a Galicia o a Cádiz a hacer una boda claro ahí ya empezamos a liarla porque ya entran las dietas entran el riesgo de la carretera si vas en carretera tienes que coger aviones tienes que estar en vez de un día dos o tres días para hacer la misma boda y eso se suma en el precio me imagino claro no se suele sumar en proporción a lo que debería yo creo pero es un tema sí yo también opino con un Nike o sea primero tienes un posicionamiento en tu mercado entonces a partir de ahí siempre seguro que tienes que hacer un pequeño ajuste para arriba para abajo según la zona geográfica donde estés o sobre todo donde trabajes pero bueno hoy en día sabemos que pues yo hago muy pocas bodas en Zaragoza y hago por muchas partes de España entonces bueno al final si tu trabajo es muy local de clase de siempre en tu ciudad pues ahí sí que seguramente te vas a tener que ajustar entonces si al final sales un poco fuera fuera me refiero a España ya no hablamos de buenas internacionales que eso sí ya es otro mercado y respecto a a bodas de destino que se llama de gente que viene que viene a casarse a España bueno depende de tu posicionamiento también si estás en un posicionamiento en España medio alto de a partir de 2.500 y cosas así sí que el tipo de cliente sí que hemos hablado mucho con otros fotógrafos sí que incluso si hablas con wedding planners te piden que subas el precio no sé si esto es al final todo es el mismo trabajo no sé si es ético o no pero pero parece que perciben que menos de eso en un determinado sector puede ser barato y barato es malo ¿no? porque así lo perciben ellos ¿no? no por otra cosa eso en cuanto estás en una posición de mercado concreta pero bueno ahí tampoco me meto porque yo tampoco hago muchas y también es hablar de cosas que tampoco controlo en ese caso bueno lo que nos quedan son muchas conclusiones en este ratito de radio que hemos compartido y es eso como como a lo mejor y me ha encantado la consulta de Tino que hacía a ese respecto ¿no? tengo un problema no llego a pagar mis cuentas a fin de mes ¿qué hago? ¿bajo precio? no, no espérate que a lo mejor el precio no es el problema vamos a mirar todas las cosas y a lo mejor no solo no tienes que bajar precios sino que tienes que subirlo y llegar a otro tipo de cliente ¿no? es una forma de controlar los gastos de darle la vuelta y poner en una balanza lo que comentaba una y el estudio que te aporta tantos ingresos espera que si te está aportando más gastos que ingresos entonces no sale el equilibrio allí por ningún sitio ¿no? para despedirnos sí que me gustaría como acaba de empezar el 2018 si cada uno de vosotros os habéis puesto algún tipo de objetivo de propósito de año nuevo de este año voy a hacer que mis bodas sean o con menos posados o voy a intentar salir fuera o quizá para la temporada que viene no sé ¿cuál sería vuestro objetivo personal como fotógrafos de boda para la próxima temporada? ¿una hay? Medillas este 2018 el otro día lo hablábamos nosotros en Mandragora hicimos una reunión nos pies en blanco ¿sí? estamos con un lienzo en blanco este año si suena muy raro se está escojonando el cabrón de Pedro por la otra esquina así como otros años hemos tenido claro que la meta era esta la meta era la otra la meta más o menos vas cumpliendo cosas este año estamos muy en blanco pero es que es que es fundamental eso es que es un proceso creativo no siempre matemáticas de mira este año según me ha ido el año pasado este año lo que tengo que hacer es subir el precio un 6% tengo que hacer más bodas en Asturias y tengo no o sea es que es un proceso creativo también y no tiene respuestas ni caminos concretos pues yo que sé yo he estado un año también que no he colocado ni un solo post y uno solo y dices y lo primero que me dice todo el mundo y Víctor me dice mucha caña es que es un vago digo no es que o no he visto la boda que ahora me apetecía colgar o que quería transmitir o que quería y no lo he hecho y este año tengo las mismas bodas que año pasado no sé tampoco creo que sea relevante por ejemplo o tan relevante como creemos entonces un ejemplo y este año pues me apetece hacer yo que sé me quiero hacer una especie de libro de estilo para los clientes me quiero quiero hacer me gustaría meterme en hacer más bodas en el norte no sé bueno pequeños objetivos así pero sin sin que sean cosas súper concretas ¿no? yo mira uno de los objetivos que sí me gustaría cumplir es conocer más a los novios pero que es una consecuencia de que a veces has cometido errores de que no has conectado muy bien con los novios y eres muy consciente de que has ido a la boda y que podría haber sido todo mucho mejor si hubieras conocido un poquito mejor a los novios para empatizar con ellos para que tengan más confianza en ti para que sepas dónde pinchar para conseguir imágenes de ellos o que de repente le regalan los amigos alguna cosa que estás viendo que ellos son frikis de lo que sea y tú no estabas igual al loro y podías haberlo no sé igual tienes que arrepentir con los amigos con los invitados bueno pues son como recomendaciones que nos tomamos nota también para saber cómo rentabilizar más cómo llegar a nuestro cliente todo el tema relacionado con los precios con todas las preguntas que nos surgen alrededor de la fotografía de bodas preguntas y respuestas que las veremos y las compartiremos también en Boda F en la octava edición del congreso de fotógrafos y videógrafos de bodas este año en Barcelona del 13 al 16 de marzo y gracias como siempre Pedro de Tura de Tura Weddings un placer nos encanta hablar contigo y nos encantan tus fotos ya lo sabes un beso muy grande muchas gracias Unay un besico a todos y nos veremos seguramente por Boda F y lo mismo un abrazo grande es un placer siempre charlar con un mandrágoro un saludo también para Xavi con el mandrágoro que habla el otro prefiero quedarse en la oscuridad pues un besazo Beatriz y nos vemos en Boda F Pedrito lo mismo y Andrés que le tenemos por ahí escondido me parece si no ha estado ojeando ya lo he visto yo ya nos ha estado despistando un beso a todos nos vemos en marzo un saludo un abrazo muchas gracias chao chao después de escuchar a nuestros invitados sacamos varias conclusiones si decidimos ofrecer reportajes a bajos precios tenemos que saber que nos van a asociar con un producto de baja calidad o de poca garantía y esto no es recomendable si lo que buscamos es un negocio con largo recorrido si tenemos miedo de pérdida de clientes al subir el precio el aumento debe ser progresivo una vez que nos hayamos ganado la confianza de nuestros clientes y que nuestras ventas se hayan estabilizado si bajamos nuestros precios tendremos menos beneficios es una consecuencia lógica pero a la vez es muy importante porque todos los cálculos que hayamos realizado en nuestro plan de negocio deben estar actualizados y deben tener en cuenta esta estrategia empresarial de lo contrario nuestro negocio está abocado al fracaso de una forma casi garantizada por último señalar que esta estrategia no es viable si lo que pretendemos es lanzar un producto considerado de lujo si queremos ser un fotógrafo que va dirigido a esta gama los descuentos las promociones o esta política de precios bajos es que no están permitidos porque corremos el riesgo de perder el valor que realmente haría importante a esa marca que es la exclusividad la guerra de precios es un indicio de la pérdida de competitividad y adentran a las empresas en una espiral descendente hacia la comoditización o lo que es lo mismo el proceso de comoditización es aquel en el que los productos cada vez se vuelven menos diferenciados y cada vez más baratos y si un producto no se puede diferenciar de otro al final la única forma que tienen de competir es por precio así que mejor innovar formarse compartir con compañeros preguntar investigar pero nunca tirar los precios porque las guerras de precios solo tienen lógica en compañías internacionales como por ejemplo las telecomunicaciones ahí afianzan clientes con bajadas radicales de precios que posteriormente equilibran pues con otras cosas servicios extras mentiras abusos o permanencias difíciles de salir pero el mercado de la fotografía de bodas es muy diferente cada fotógrafo es el responsable de transmitir los momentos más importantes de muchas personas y eso no se lleva bien con el low cost así que en conclusión nunca regalar el trabajo porque si el fotógrafo no lo valora el cliente tampoco lo va a valorar y con ello se fomenta esa cultura de la fotografía barata y de poca calidad además se promueve la desvalorización y el talento artístico de la fotografía y en consecuencia el decaimiento del gremio así que como frase final no regales tu trabajo cobra por tus fotos ganas más y ganamos todos nos vemos en próximos programas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en Fotoforum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!